Bueno, en primer lugar yo creo que hay que reconocer la labor inmediata y el despliegue del director general de la policía en la zona justamente del conflicto. Creo que eso le va a permitir operar de manera pronta, pero también de manera efectiva. El que ahora hayan autores materiales es una buena señal, aunque no suficiente para los organismos nacionales e internacionales que como siempre están esperando ver quiénes son los autores intelectuales. Es decir, a aquellas personas que ordenaron la muerte de un ambientalista como Juan López, que como ustedes saben no era un defensor de derechos humanos cualquiera. Era una persona con una posición beligerante por la transparencia, por la rendición de cuentas y sobre todo porque no hubiera en la zona de reserva del parque Montaña de Botaderos, Carlos Escalera, y contaminar a el río Guapinol y San Pedro, empresas que han venido operando al margen de la supervisión que el Estado tiene que darle a las empresas extractivas que evidentemente erosionan el medio ambiente. Los autores intelectuales deben ser investigados, cualquiera que sean, porque son las personas que ordenaron la muerte. Los autores materiales son aquellos que posiblemente han recibido un pago, son aquellas personas que se contratan como sicarios para darle muerte a una persona. Tanto el autor material como el autor intelectual tienen que ser identificados, enjuiciados y sancionados como corresponden. Si en Honduras no hay una investigación efectiva hacia esos dos tipos de autores, sin duda este caso va a terminar, como muchos otros, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al terminar allá, no duden ustedes que el Estado de Honduras, al igual que ocurrió en el caso Blanca, Janet Caguas, Carlos Escalera, Carlos Luna, y puede ocurrir en otros defensores más, incluyendo Juan López, va a ser condenado. Esa responsabilidad internacional, Honduras no la va a poder eludir si no investiga de manera pronta y efectiva la muerte de Juan López. Pues, por supuesto, acuérdense que detrás de una sentencia condenatoria, no solo se determina la responsabilidad del Estado en su posición de garante de derechos humanos, sino que también hay reparación y esta reparación implica que sus familiares puedan gozar de una reparación integral que incluye tanto lo material como otro tipo de medidas para la no repetición de este tipo de hechos.